... Buenas noches, esta es la Ministra de Seguridad, Pati Sebulis, con nosotros. Ministra, le quiero preguntar sobre el tema más importante que es el tema del aniversario del atentado a la AMIA y las decisiones que ha tomado el gobierno sobre ese tema que son bastante importantes. Pero antes quiero preguntarle sobre dos cuestiones, una casi personal, porque a usted le desfiguraron el rostro. Digo, porque se está hablando de campaña sucia desde el partido, sobre todo del partido de Cristina Kirchner, y me parece que esta fue también una campaña sucia, ¿no? Sí, sí, este fue un evidente intento de generar una ridícula, ponerme en un lugar ridículo, ponerme como si no estuviese en condiciones de ser ministra, porque estaba hablando como si fuera una persona que no estaba en sus cabales. Así que fue exactamente eso. Pero bueno, hoy en día, por suerte, se ha generado un grado de institucionalización importante. El tema de los medios de comunicación, de Reverso, de Facebook, todos actúan de manera rápida en decirle a la sociedad que esto es falso. Así que creo que el hecho de haber querido ponerme en ese lugar generó una respuesta y una contestación que va a servir quizás para toda la campaña, ¿no? Para que no sea tan fácil, como fue muy al principio, como para que no sea tan fácil generar este tipo de videos ralentizados, este tipo de fake news o deepfake, como le quieran decir. Y realmente es feo, pero también es bueno poder tener una reacción rápida y poder sacar a la luz el intento de querer bajarle el prestigio a nuestro gobierno, a la gestión del presidente Macri en seguridad, bueno, a todo lo que implica tocar a... ¿Y usted imagina que esto va a seguir con otros ministros, con otras personas, pero digamos que la campaña sucia va a seguir? Bueno, a ver, hay muchos hechos que son muy lamentables, ¿no? Hoy tuvimos el caso de nuestro candidato a diputado por Entre Ríos, en segundo lugar, que le incendiaron la casa, que fue un atentado, que le quemaron todo el garage de la casa, estaba él durmiendo con su familia. Por suerte las personas ya están detenidas, es decir, el Ministerio de Gobierno... ¿Y se sabe quiénes son? Sí, son personas que son ultra K. Nuestro candidato es Gustavo Gein, y son personas ultra K. Pero el gobierno de Entre Ríos y la Ministra de Gobierno se movieron muy rápido y trabajaron para esclarecer y ya hay una persona detenida. Pero bueno, este tipo de cosas, de situaciones violentas como hemos tenido en este tiempo, gente que dice no van a terminar el gobierno, los vamos a voltear antes, bueno, permanentemente, ¿no? Las manifestaciones con el helicóptero y todo. Bueno, el tema de la violencia que tuvo Grabois en la Plaza de Mayo, que le rompió el brazo a un policía, es decir, el caso de los que han hecho conflictos salvajes, totalmente salvajes, ¿no? Bueno, sobre eso, ese era el otro tema que le quería preguntar, porque usted conoce el tema sindical, porque ha sido Ministra de Trabajo. A ver, hay una posición, hay una situación extraña, donde de pronto hay un tiroteo en un gremio de la carne, hay un paro salvaje en Aerolíneas Argentinas, hay un señor Moyano, Hugo Moyano, que todos los días anuncia una huelga, hay un secretario general del gremio bancario que también dice cosas muy fuertes contra el gobierno. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una historia, ¿no? Hay un sindicalismo patotero que toda su vida ha usado el lenguaje de la violencia y de la extorsión, y que cuando ven que no tienen otro camino en vez de sentarse a dialogar, presionan, extorsionan, y en este caso, o en el caso del sindicato de pilotos, fue terrible, porque la gente que prepara su viaje un fin de semana, le cuesta un montón de plata, le destruye todo, y no le importa nada. Entonces, el objetivo es querer desprestigiarnos a nosotros, bueno, se desprestigia a él, se desprestigia a los sindicatos, desprestigia a los que... Estamos hablando de Pablo Viró, ¿no? Viró, bueno, Palazzo que dice, se van a afiliar, les guste o no les guste. El jefe de los bancarios. El jefe de los bancarios, Palazzo, como si hubiese... En primer lugar, un trabajador decide personalmente si se quiere afiliar o no. Por lo menos así debería ser. Tiene que ser así, es una decisión personal. Entonces, uno se afilia a un partido político o se afilia a un gremio si quiere, si no quiere, no se afilia. Entonces, que entiendan de una vez por todas que ese patoterío, esa forma de actuar, se termina. Y nosotros, todos los días, estamos trabajando para terminar con las patotas, con las mafias y con todas estas formas que la gente entienda que esto es lo que traba a la Argentina. Esto traba, hace que la Argentina sea un país difícil, donde hay mucha gente que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poner un negocio en la Argentina para que me caigan estas patotas? Entonces, entre todos tenemos que terminar y generar cambios, que creo que en un próximo mandato, teniendo mayor capacidad en el Parlamento, lo vamos a poder hacer. Ahora, ¿hay en el medio intereses ideológicos, hay intereses sindicales, hay intereses monetarios? ¿Qué hay en el medio de todo esto? Bueno, yo diría que lo primero que hay en estos sindicatos son intereses monetarios. Ideológicos es difícil saberlo, porque no se sabe muy bien. Hoy en día, creo que eso es una buena noticia, por primera vez en la Argentina, la CGT dice que no apoya a un candidato, porque en realidad las instituciones... Está muy dividida, además. Sí, pero está bueno, porque las instituciones no pueden apoyar un candidato, no pueden apoyar un partido político, pero una institución de la CGT donde hay un trabajador que vota a la izquierda, otra que vota al pro, otra que no puede representar un pensamiento corporativo de todos. Esto es porque están divididos, porque toda la vida la CGT ha apoyado al candidato del peronismo. Bueno, en esta oportunidad, que están divididos en distintas listas, dicen que no la apoyan. Bueno, es como un avance. Pero esto lleva a una lucha mayor entre los que están en una lista o en otra, o los que intentan mostrar grados de violencia, porque no pueden conseguir las cosas por otras vías. Así que creo que es una metodología que de una vez por todas tenemos que terminarla en la Argentina. Ministra, ¿y usted cree que esta presión sindical va a aumentar en la medida que se acerquen las elecciones? Yo creo que a la vez se les va achicando el espacio. A la vez que ellos quizás intentarían una especie de huelga permanente, se les va achicando el espacio. ¿Por qué? Porque cada vez hay más sectores de la sociedad que no quieren que esto pase. La otra vez escuchaba a Michelli de la CTA diciendo, nosotros hemos hecho 1.200 movilizaciones desde que llegó este gobierno. Yo pensaba, ¿1.200 movilizaciones? Son una movilización por día, o más todavía. Entonces han vivido en la calle, han vivido permanentemente obstruyendo, impidiendo nunca otra actitud. Entonces creo que hay un cansancio de la sociedad, de gran parte de la sociedad a esto. Inclusive la otra vez leía que habían dicho que cercano a las elecciones es como que van a moderar estas conductas, porque algunos se dan cuenta que no les conviene. No porque no crean. La otra vez cuando fue el escrache que le hicieron al presidente en Suiza, que fue una manipulación total, porque saludar y decir presidente... Pero fue un engaño, un engaño, claro. Un engaño, presidente, presidente. Porque si querían una foto... Te encuentras, digo, mire, estoy en contra suyo. Ahora, presidente, quiero una foto, quiero una foto... Para que el presidente abra la ventana y lo empiecen a insultar. Ahí muchos dirigentes del kirchnerismo después salieron diciendo no, esto no se puede hacer, porque creo que lo que hace es reducir en la medida en que van saliendo todas estas cosas, que es su verdadero yo, se les va reduciendo un espacio independiente que no quiere violencia, que no quiere patoterismo, que no quiere mafias, que no quiere estas imposiciones. Bueno, vamos al tema más importante, que es el tema del aniversario de la AMIA, que se cumple el jueves, 25 años del criminal atentado que dejó 85 muertos. El gobierno con motivo de eso ha tomado una serie de decisiones, una de esas es nombrar, designar al grupo Hisbolá como grupo terrorista. Hisbolá, para los que no saben, es una organización política que tiene un brazo político y tiene un brazo armado, ¿no? Es así. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que, digamos, frente al terrorismo que ha atacado en la Argentina, es decir, la condición es que haya tenido acciones terroristas en el país, aquellos que han tenido acciones terroristas en el país y que hay pruebas suficientes, porque acá ha habido una investigación judicial, ha habido... hay alertas rojas sobre dirigentes iraníes que respondían a esta línea. No se ha podido avanzar más porque estas personas están en su país y no han sido entregadas por el país, porque si no se hubiera hecho el juicio. Entonces, con todas estas pruebas, aquellos que han atentado en la Argentina, bueno, son declarados terroristas. Eso significa que se le congela cualquier tipo de bien que puedan tener personas vinculadas a esa organización, que además en la triple frontera muchas veces está mezclado el tema narcotráfico, terrorismo. Si usted tiene información de que acá en el país, en algún lugar del país, este grupo, Gisbolá, tiene gente, ¿no? Tiene grupos dormidos o despiertos, como fuere. Nosotros tenemos, si tuviéramos información que eso está sucediendo en la Argentina, ya hubiéramos ido atrás de ellos. Tenemos informaciones de movimientos que en la triple frontera, del otro lado de la frontera de la Argentina, y en el caso de activos en la Argentina, recuerda el caso del clan Barakat, que la unidad de información financiera le congeló los bienes, hay una causa abierta con el juez Guerrero del Dorado, y después fueron detenidos y encarcelados en Paraguay. Esta fue una operación de los tres países, Brasil, Paraguay y Argentina. Y este Barakat estaba... Este grupo estaba vinculado a Gisbolá. Lavaba activos para Gisbolá, exactamente. Entonces, bueno, en el caso de la Argentina, yo creo que esto viene a sanar una herida muy importante, y es el hecho de que por primera vez aceptamos que una organización que atentó en la Argentina, por más que nosotros tenemos un derecho individual que habla de personas, en este caso fue una organización, esta organización va a quedar como una organización, de alguna manera, condenada en la Argentina, por sus acciones terroristas, condenada en un sentido simbólico, porque la condena solo lo puede hacer la justicia, pero no va a poder tener ningún tipo de activos, cualquier persona que tenga alguna ligazón o activos van a ser inmediatamente congelados, cualquier pedido de congelamiento de activos que venga de cualquier parte del mundo se le van a congelar a cualquier miembro del Gisbolá, sus activos, y por supuesto, todos van a tener prohibida su entrada al país. Creo que esto es un avance importante, y si avanzase el juicio en ausencia... ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, no solo para AMIA, creo que no se puede hacer una ley para alguien, yo creo que el juicio en ausencia tiene que ser para los delitos graves en todo sentido, por ejemplo, nosotros tenemos casos de narcotraficantes que están tranquilos en algún lugar donde por ahí no hay posibilidad de traerlos a la Argentina, ¿y cómo es? El que se escapa tiene más beneficios que el que se queda, o el que es detenido, entonces es una manera de solucionar en el derecho europeo, tanto Francia como Italia, tienen el juicio en ausencia hace muchísimos años, y da todas las garantías, porque en el momento en el que las personas son detenidas, son habidas, o Interpol las encuentra, o cualquier mecanismo, ese juicio, digamos, la persona tiene derecho a la defensa. Mire, el otro día hubo un caso muy interesante en Mar del Plata, de un caso de una banda que mató un policía hace muchos años, y los tres de la banda fueron detenidos y condenados a perpetua, y uno se escapó. Y durante años, casi 15 años, la persona no apareció, no sabía nadie nada, nadie de la familia, nadie nada. El otro día había salido en los medios que había prescripto este caso, y la persona apareció para decir, prescribió mi caso, con lo cual quedó libre inmediatamente. Una enorme injusticia. Claro. Enorme injusticia. Además, una persona que había asesinado a un policía. Entonces, creo que el juicio en ausencia viene a llenar un vacío de impunidad que se da cuando una persona se escapa, o cuando una organización o personas de este tipo son avaladas por su propio Estado, y las cubren, las encubren frente a lo que sucedió. Ministra, por lo que yo veo entonces, el gobierno comparte lo que es una resolución de la justicia argentina, que es que el gobierno de Irán ordenó el ataque a la AMIA, y Hezbollah lo ejecutó. Sí, por lo menos el gobierno de ese momento, en ese momento, con una situación... El gobierno de Irán de ese momento. Sí, el gobierno de Irán de ese momento, con una situación, digamos, quizás, muy extrema, lo hizo. Eso no quiere decir que el gobierno de Irán de este momento no lo siga encubriendo, porque podría perfectamente tener una actitud distinta, y decir, bueno, me distingo de aquella situación, y entrego a las personas que están, no sé si culpables. Nosotros estamos hablando de juicio en ausencia, no de condena en ausencia. Eso es fechoso, digamos. En definitiva, los van a tener que juzgar, y se va a tener que probar, digamos, más allá de que hay muchos indicios, y muchas pruebas, que se fueron acumulando desde el principio de la causa, en definitiva, de muchos años, más allá de todos los problemas que tuvo esa causa, creo que lo que hay que dejar bien en claro es que nuestro país es un país, es un Estado de Derecho, entonces lo que hay es un juicio, no una condena. Ministra, ¿qué reflexión hace usted de un dato que para mí es lo más trágico? Han pasado 25 años y no hay un solo procesado, no hay un solo detenido, no se conocen los cómplices internos. Bueno, el juicio sobre los cómplices internos está de nuevo en vigencia. Sí, pero... Se está llevando adelante el juicio oral, de nuevo a Tejeldín, después de haberse anulado el juicio. A mí me parece que lo primero que sucedió para mí, desde mi punto de vista, en la causa de AMIA, es que desde el primer momento se supo que era una organización terrorista la que lo había llevado adelante, y en vez de ir al hueso de la situación, se comenzó a analizar, digamos, quiénes habían sido los cómplices internos, que son importantes. Después se pasó un juicio de encubrimiento, como si las víctimas hubieran sido victimarios, y no se fue al centro de la cuestión. Que en nuestro caso, tampoco es fácil, porque la Argentina no podía ir y buscar a las personas a Irán. Nosotros no tenemos esa condición de lo que uno puede llamar un acto de guerra, ¿no? De alguna manera, si uno llega a la conclusión de que el atentado fue hecho por una organización avalada por un Estado, uno puede decir, bueno, esto es un acto de guerra contra nuestro país. Por eso también, el presidente está decidiendo algo muy importante, que es que esto va a tener un duelo nacional, que significa que todos nosotros, las fuerzas de seguridad federales, van a estar todas, van a estar en formación, tocando las sirenas de todos los autos, de todas las embarcaciones, de todo, en un momento en el que toda la Argentina tiene que asumir lo que nos pasó. Todos tenemos que asumir lo que nos pasó y asumirlo en un momento de recordación, como lo hacemos con las Malvinas. Lo mismo tiene que pasar con la AMIA, que siempre ha sido quizás un acto llevado adelante por la comunidad. Siempre lo hemos dicho, como quiera de todos, pero esta vez creo que lo vamos a asumir con mucha más profundidad. Déjeme hacer una última pregunta sobre este tema. Usted fue una de las últimas personas que habló con el fiscal Alberto Nisman antes de que se conociera que había muerto. ¿Usted cree que lo mataron a Nisman? Mire, yo prefiero abstenerme de dar una opinión porque acá ha habido dos realidades distintas. Por un lado, unas primeras pericias que dijeron una cosa, luego otras pericias y hay un fiscal actuando. Esas pericias las llevó adelante la Gendarmería Nacional Argentina. Entonces, para que no exista que alguien piense que puede haber una predisposición de mi parte como Ministra de Seguridad respecto al trabajo profesional, que es una fuerza, prefiero no dar una opinión. Pero la tiene. La tengo, pero no la voy a dar. Gracias, Ministra. Muchas gracias. Una pausa. ¡Aú! ¡Aú! Bien, falta menos de un mes para la primera elección que van a terminar con la elección de un nuevo presidente. No sabemos si es en octubre o en noviembre, pero dentro de menos de un mes, el 11 de agosto, se van a hacer las primeras elecciones que son las primarias obligatorias en todo el país. ¿Cómo está la sociedad? Vamos a hablar sobre este tema, sobre, digamos, cómo están eligiendo los candidatos. Vamos a hablar con dos prestigiosos encuestadores, Mariel Fornoni, que es de Manage Blanc-Feed, y Juan Germano, que es de Isonomía. Lo primero que quiero preguntarle es si es cierto esto que se ha dicho en los últimos días, de que el presidente, el gobierno y el presidente han mejorado sus números. Bueno, la verdad que en la Argentina, en donde un mes parece un año, porque si uno se pone a analizar la cantidad de hechos y de hitos políticos, económicos, sociales que venimos teniendo, el gobierno viene encontrando, lo estoy estilizando un poquito, pero cerca de 100 días de algo. ¿De qué? De estabilidad cambiaria. Y por ende, automáticamente, de una inflación a la baja. Esa estabilidad de 100 días le permitió, digo, tener un sostén al oficialismo en casi todas las variables que uno puede analizar para cuando uno... ¿Sostén o mejoramiento? Bueno, digo, primero se estabiliza y después empieza a tener un crecimiento. Insisto, a diversas velocidades, intención de voto una velocidad, en imagen a otra, pero mejorando en términos de credibilidad, en variables un poco más suaves, como muchas veces preguntamos desde el punto de vista del humor social. Digo, hay en general un clima distinto, una especie de primavera que, sobre todo después de cuatro meses, digo, desde enero hasta abril, de una caída profunda y pronunciada de casi todas las variables de medición, estamos en otro proceso. Y en ese esquema es donde la campaña formalmente comenzó hace algunos días y sí se ve en términos de opinión pública, insisto, un mejor Macri ahora faltan un poquito menos de 30 días para la primaria, evidentemente el gobierno se encuentra más cómodo desde el lugar en donde arranca la campaña, también es cierto que todavía le falta. Todavía le falta, pensando desde las perspectivas del gobierno, profundizar un crecimiento, sobre todo en determinadas zonas específicas y redondeando un poquito es básicamente Gran Buenos Aires. ¿Va a ir coincidís? Sí, coincido. La verdad que nosotros vemos que desde el mes de abril esto viene, el gobierno viene remontando en todas las variables, no solo en la intención de voto, sino en la imagen, en las expectativas, en el humor social. Yo creo que tiene que ver, así como decía Juan, un poco que las variables de la macroeconomía están estables y de a poco, muy de a poco, empiezan a impactar en la economía real, ¿no? En los índices de inflación, en el gobierno ha llevado adelante medidas para fomentar el consumo, para subsidiar a algunos sectores, empieza a impactar de a poco en la economía real y esto impacta, obviamente, en el humor social. Creo que tiene que ver con eso, por un lado. Por otro lado, también con que había un segmento muy amplio, que yo te diría que era casi el 50%, de gente que la verdad que no quería ni volver al gobierno ni volver atrás y que pensaba en alguna alternativa distinta. Esa alternativa distinta no se dio, no se generó, digamos, bueno, si hoy tenemos algunas otras alternativas, pero eso que parecía que iba a crecer con fuerza y que en algún momento nosotros la suma de todos los candidatos nos daba casi más de 20 puntos de intención de voto, al no haberse consolidado esto, también la gente empieza a buscar motivos para volver a poner las expectativas donde tal vez las había puesto en algún momento y las había quitado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también me parece que eso fue un punto de ayuda para el gobierno, la vuelta a la polarización, que no haya un tercer espacio que se consolide y la gente ha buscado excusas incluso hasta tal vez no muy convencidos, ¿no? Yo creo que en tanto el caso de Alberto Fernández, bueno, como candidato a presidente, la elección de Alberto Fernández y la de Pichetto por parte de Macri, también fue la excusa de mucha gente para convencerse y decir, bueno, yo no quería votar a Macri, pero ahora que está Pichetto capaz que también esto tiene como otra amplitud y que esto significa un golpe distinto al gobierno y lo mismo pasa en el caso de Alberto Fernández de gente que tal vez no estaba muy convencida de votar a Cristina y ahora vuelve a... Pero fundamentalmente en la recuperación del gobierno creo que tuvo mucho que ver esa deshidratación de ese espacio que era amplio y que era un voto descontento de Macri, es decir, que lo había votado a Macri en el 2015 y que no estaba muy cómodo y ahora vuelve. Entonces eso sumado a la estabilidad todo suma para que tenga un crecimiento que para nosotros fue en términos de aprobación de gestión en marzo estaba en abril estaba en 24 puntos pasó a 31 en junio y ahora está en 33,7 es decir, casi 34 en julio, ¿no? O sea, es un crecimiento muy importante de gestión. Juan, María le hablaba de la tercera alternativa que parece que se desinfló. ¿Vos coincidís con ello? A ver, coincido, es cierto, hubo momentos en el proceso sobre todo básicamente en la erosión que el gobierno sufre digamos en la segunda parte del año pasado y también en esta parte hasta abril del 2019 en donde ese espacio parecía encontrar algunos ejes para crecer mucho más de lo que hoy tiene. De todas formas ahí yo tengo una duda todavía respecto al tercer espacio porque yo estoy viendo que hay algunos argentinos que se rehúsan a elegir en función de la grieta y se rehúsan con mucho problema porque se rehúsan aún viendo que el candidato el tercero o el cuarto candidato no va a ganar y cerca del 80% por ejemplo el votante de Lavagna dice que Lavagna no va a ganar la elección de todas formas hay todavía un votante que al menos declamativamente hasta agosto me parece que puede llegar a sostenerlo claro no cerca de 20 sino más cerca de 10 pero nosotros medio en broma medio en serio decíamos son veganos políticos el kirchnerismo ofrece carne de vaca el macrismo ofrece carne de cerdo y en serio estos votantes son veganos no tienen ganas de elegir entre dos tipos de carne por supuesto que en algún momento después seguro en noviembre estarán forzados a elegir y hay que ver qué pasa en octubre porque lo hablábamos recién en el off antes de empezar la verdad que muchas veces los resultados de una elección como la ciudadanía lee el resultado de la elección qué es lo que se jugó y cómo se fueron distribuyendo las fuerzas influencian mucho en el voto de octubre entonces hay que ver cuál es el resultado de esos veganos y si después cambian de parecer antes de tiempo y qué influencia tiene los resultados de agosto exactamente para octubre exactamente octubre viene después de agosto no solo en calendario porque la verdad que viene después de agosto porque en serio la ciudadanía tiene que hacer una lectura de lo que pasa en agosto para después jugar en octubre y ni hablar de noviembre digo esto brevemente el 2015 lo que pasó en octubre básicamente con la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires fue un eje fundamental para entender lo que pasó en noviembre o sea sin octubre no había noviembre para Macri o sin Vidal ganando difícilmente o era mucho más complejo tener un Macri ganando en la segunda vuelta en esos términos me parece que hay que ser digamos riguroso y cuidadoso en también darle tiempo a la ciudadanía primero con las candidaturas para que se asienten los candidatos bueno ya hay candidatos ahora hay que ver qué pasa en agosto y también después ahí se van dando las lecturas que van modificándose para octubre y para noviembre si potencialmente llegamos a noviembre ahora habló Juan varias veces ya de la provincia de Buenos Aires y de lo crucial que es la elección de la provincia de Buenos Aires donde hay los principales candidatos María Juana Vidal por la reelección y Axel Kicillof el ex ministro de Economía por el kirchnerismo ¿cómo están viendo ustedes los números ahí? a ver la provincia es una situación delicada para el gobierno porque de alguna manera es donde peor posicionado está Macri en términos de su imagen y de su aprobación de gestión y donde mejor está Cristina entonces bueno además la elección no tiene segunda vuelta pero el tema que claro la elección no tiene segunda vuelta entonces ahí se define por un voto y en términos de la atracción de la boleta digamos en la sábana la boleta superior tanto Macri como Cristina ahí Vidal está más perjudicada si la atracción fuera en el sentido digamos de la boleta presidencial hacia la de gobernador lo que pasa que un poco de lo que decía Juan es indispensable para el gobierno que Vidal gane en la provincia de Buenos Aires porque no va a ser lo mismo el resultado y cómo cambian las expectativas de la gente si de alguna manera Vidal perdiera en la provincia de Buenos Aires eso supone primero que Macri tendría que hacer campaña solo en Gran Buenos Aires en provincia de Buenos Aires y sin su principal carta ganadora que en la provincia de Buenos Aires es Vidal entonces yo creo que es definitorio también lo que pasa en octubre en términos de la elección de Vidal de lo que pueda pasar en noviembre en un eventual balotaje nosotros hablábamos del 2015 en el 2015 cuando la verdad la gente ve que en realidad Macri queda más cerca de Scioli de lo que parecía y además Vidal había ganado la provincia de Buenos Aires nosotros en ese momento la tercera fuerza que era Massa que en ese momento seguía cosechando 20 puntos antes de la elección el 80% de los votantes de Massa decían que en el balotaje iban a votar a Scioli y tres días después de la elección el 80% decía que iba a votar a Macri entonces es un hito que te cambia las expectativas totalmente por eso es tan importante para el gobierno que Vidal gane la provincia de Buenos Aires si no es muy complicada la elección ¿y cómo está hoy Vidal? bueno a ver la provincia tiene una dinámica bastante particular que es digamos una primera sección electoral una tercera que las dos o sea cada una tiene aproximadamente 4 millones y medio de votantes y todo el interior y tienen comportamientos completamente distintos de hecho es más si uno mira y pido perdón si me equivoco en algún decimal pero si uno mira el desempeño de Scioli y de Vidal en realidad de Aníbal y de Vidal en la provincia de Buenos Aires en 2015 uno mira que por distintas secciones electorales tuvo resultados completamente distintos es más en la provincia Scioli sacó 37 y Aníbal 35 Macri sacó 33 casi 33 32 8 y Vidal 39 masa 22 y Solá 19 ese tipo de corte de Boletacú en 2015 fue único y en ese momento muchos nos preguntamos porque en las encuestas empezaba a aparecer mucha disparidad por secciones e inclusive por categorías y la enorme pregunta era bueno realmente el bonaerense va a cortar así uno miraba para atrás y decía no mira la verdad que el bonaerense no suele cortar bueno el 2015 fue una sorpresa y cortó ¿qué porcentaje de corto? mira el corte neto son 6 puntos si uno va haciendo la cuenta que yo te decía pero en realidad el corte es mucho mayor porque hay cortes que son cruzados y no los considerás yo calculo que habrá habido 12-13% de corte de boleta en la provincia de Buenos Aires para diversos lados y en esta en esta elección puntual es particular porque Vidal en comparación con ese 2015 yo diría Vidal está mejor que en 2015 también está mejor porque bueno porque la conocen bueno porque la conocen y porque también en 2015 había un tercer candidato a gobernador que era Felipe Solá que era considerablemente mejor que los terceros y cuartos opciones que están hoy en la provincia de Buenos Aires entonces Vidal hoy por hoy termina como robando tal vez por conocimiento nada más pero termina agarrando algunos votos de las terceras y cuartas opciones básicamente porque el ciudadano no conoce al candidato a gobernador de La Habana que es Vali Buca no conoce al candidato a gobernador de Espert es decir hay mucha disparidad entonces hace más complejo la medición pero y ahí digo cierro con esto yo creo que esta es una elección de miedos digo cada uno de los espacios va a intentar decir bueno si pierde el gobierno vuelve Cristina el miedo si no gana Alberto sigue Macri el miedo me parece que hay también un miedo que el bonaerense puede llegar a tener de agosto a octubre si es que ocurre y en el fondo es el miedo a que pierda Vidal me parece que ahí todavía es una carta que tal vez de agosto a octubre sea muy poderosa para el gobierno en ese temor que el ciudadano pueda tener a que pierda Vidal porque si uno mira casi todas las variables vinculadas a a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires la verdad que están bastante bien en términos generales a pesar de tener un contexto económico más que complejo esa discusión es la que estamos en la provincia que no es nada fácil de resolverse ¿hay la posibilidad de algún voto oculto a favor de Cristina a favor de Macri? sí por supuesto es esto que hablamos pero oculto digo que no le digan a ustedes entonces nosotros siempre decimos el insumo de lo que nosotros tenemos es lo que la gente dice que va a hacer y después no necesariamente es lo que hace yo creo que puede haber voto avergonzante de ambas partes quizás más de Cristina pero también hay un voto avergonzante de Macri de gente que tal vez no estaba de acuerdo con la gestión de gobierno no dice que va a votar y después termina votando la verdad que por eso nosotros decimos muchas veces eso sobredimensiona el valor de las encuestas y lo que tenemos que esperar también es agosto y ver realmente qué es lo que la gente hace nosotros tomamos como muchas herramientas para ver qué es lo que va a pasar pero lo vimos en la provincia de Buenos Aires por ejemplo como decíamos en el 2015 la gente dice que va a hacer algo y después no termina haciendo lo mismo en el 2015 Stolbizer se vio mucho menos beneficiada con los votos porque la gente decía Stolbizer Vidal y después la votó a Vidal y lo terminó votando a Macri y en relación a la provincia de Buenos Aires yo creo que también bueno lo adicional de esto es que me parece que la ida de masa al espacio de Cristina de Fernández Fernández también creo que no es tanto lo que le sumó en el orden de lo nacional pero sí le dividía antes el voto peronista Vidal el voto peronista en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte entonces masa siempre tenía 10, 15, 12 puntos en la provincia de Buenos Aires que de alguna manera le dividía ese voto peronista a favor de Vidal hoy no hay un candidato que consiga esto entonces me parece que ese fue el mayor daño que sufrió que sufrió el gobierno con la ida de masa al espacio de los Fernández hablando de los Fernández ¿qué significó Alberto Fernández para la candidatura de Cristina para el espacio de Cristina? ¿significó una ayuda? ¿no ayudó? bueno a ver por supuesto que el resultado final se verá en octubre o en noviembre cuando tengamos presencia no digo en las mediciones de ustedes no digo en términos de medición la verdad que no fue un cambio en términos de opinión pública no ocurrió yo diría cómo yo personalmente cómo evaluaría si la decisión de Alberto fue buena o mala bueno la verdad que era mostrar una apertura y sumó a Sergio Massa lo cual desde ese punto de vista yo diría es positiva de repente sumó a Sergio Massa un dirigente como Mariel decía con importancia en la provincia de Buenos Aires que estaba fuera digo a partir de ahí diría que tiene un plus para ese lado después me da la impresión que hay un desafío enorme que el quillerismo tiene a mí me da la impresión que todavía no termina de estar resuelto que decirlo levemente sería a ver cómo hace Alberto para bajar algunos decibeles mostrarse un poco más independiente pero no solo es eso a ver el quillerismo tiene una identidad absoluta y una relativa la relativa es en respecto de Macri en respecto del macrismo y es el mejor referente del antimacrismo del anticambiemos y eso es con Cristina con Alberto con o sin masa eso está puesto el desafío de Alberto en realidad es dotarlo de una identidad mayor al quillerismo y ahí es donde todavía me da la impresión que no termina de estar del todo resuelto insisto no solo tiene que ver con una independencia o bajar un nivel de confrontación como tenía sobre todo el último quillerismo creo que hay una identidad que tiene que crecer y ahí es donde lo veo que tiene algunos problemas te doy un ejemplo concreto a mí me parece de esto más personal me parece que la cuando uno mira la campaña de Alberto en spots son más curados un spot donde proactivamente se dice lo que se quiere decir con matices pero me parece que es una buena campaña me parece que tiene muchos más problemas cuando es reactivo cuando se enfrenta al periodismo porque el periodismo en función también de las enormes diferencias que tuvo con Cristina durante años todo el tiempo lo lleva al pasado y ahí es donde el problema es que Alberto no está pudiendo entrar a discutir presente todo el tiempo tiene que referenciarse en el pasado y en las diferencias y en por qué dijo esto o por qué dijo lo otro y en ese eje más reactivo insisto en el mano a mano con un periodista o con un mano a mano con un vecino inclusive me parece donde la campaña no termina de cuajar coincide si coincido y además me parece que en este corrimiento al centro que venía representar a Alberto Fernández una persona que parecía más abierta que podía romper ese techo de Cristina después también resultó un poco contradictorio con la fórmula por ejemplo de la provincia de Buenos Aires o con las fórmulas de diputados y senadores donde esta apertura y este corrimiento del centro que se había querido marcar o por lo menos era la lectura que uno hacía de por qué la elección de Alberto Fernández termina siendo como raro en la mezcla porque vuelven para atrás ese paso que habían avanzado vuelven para atrás con una figura como la de Kicillof y Magario como una fórmula como la de Kicillof y Magario muy del riñón kirchnerista y lo mismo con las listas de diputados y senadores entonces me parece que perdió el efecto sorpresa que había generado Alberto Fernández pensando que podía ser algo distinto después termina como perdiendo fuerza en función de las fórmulas de la provincia de Buenos Aires y las listas y además bueno coincido totalmente con esto tiene mucho para explicar porque son sus años con Néstor Kirchner el gobierno de Cristina entonces no termina de poder salir adelante y hay otro otro personaje que fue sorpresa fue Pichetto de qué manera Pichetto influyó para esta mejoría que tiene el gobierno que tiene si es que influyó o es un fenómeno aparte de Pichetto no yo creo que la mejora del gobierno en los últimos 100 días diría el principal ingrediente de ese plato es estabilidad cambiaria y por ende baja inflación después tiene un poquito más de ingredientes para darle más más sazón en donde Pichetto es evidentemente un actor fundamental a mí me parece por dos o tres motivos el primero me parece que Pichetto es muy bueno imponiendo agenda y en una campaña es fundamental imponer agenda intentar tener cierto dominio de la cosa pública y creo que Pichetto es muy bueno llevando la discusión a ciertos temas básicamente sacándola de la cuestión económica desde ese punto de vista me parece que es muy hábil y funciona segundo a mí me da la impresión que Macri estaba diría pasado de continuidad este gran dilema que todas las elecciones tienen de cambiar o continuar de la primera pregunta que un votante se hace cuando encaro una elección sobre todo ejecutiva a mí me daba la impresión de que estaba pasado de continuidad y tenía que tomar oxígeno ¿cómo tomaba oxígeno? no sé terminó siendo Pichetto el oxígeno que necesitaba podría haber sido otro podría haber sido otro vice anda a saber que lo que podría haber sido pero terminó siendo Pichetto que le dio un oxígeno insisto en esas necesidades de mostrar algo distinto y en tercer lugar también de la mano con lo segundo me parece que más en términos no de voto pero sí de posicionamiento vinculado sobre todo con ciertos intendentes con ciertos gobernadores creo que ahí donde el rol de Pichetto es el mejor Pichetto en esos tres ejes me da la impresión que le dio el oxígeno necesario en un momento muy complejo del gobierno que fue en ese abril-mayo sí coincido también con esto creo que de alguna manera también vino a cumplir un pedido de la gente que era a ver hay que ampliar esto o sea de apertura exactamente entonces este pedido de apertura que la gente hacía y que veía que era como que faltaba política en esto me parece que Pichetto vino a complementarlo creo que también fue la excusa de mucha gente que estaba yéndose y dijo bueno por ahí ahora esto es distinto y creo que es fundamental el rol por supuesto con el diálogo con los gobernadores y el rol que puede tener Pichetto para lo que viene después porque también el votante de Macri sabe que lo que viene es algo difícil en términos de lo que va a pasar en el Congreso nadie va a tener mayoría va a ser un Congreso difícil y va a haber que tratar muchas leyes y me parece que Pichetto en eso tiene un manejo que al gobierno le viene muy bien le hagan con los dos no por favor una pausa audición bien la señora expresidenta de la nación Cristina Kirchner dijo que estuvo en Río Gallegos el fin de semana en Santa Cruz su provincia la provincia que adoptó cuando se casó con Néstor Kirchner y dijo que ella estaba en el podio de las víctimas de las campañas sucias nadie en el mundo nunca había tenido campaña sucia como la está padeciendo ella la verdad que esto no es cierto en primer lugar por la definición de campaña sucia la campaña sucia es aquella que dice una mentira sobre un candidato que inventa algo que no existió o que no existe sobre un candidato ellos hicieron campaña sucia hicieron campaña sucia cuando a Enrique Olivera el candidato a jefe de gobierno por el partido de Lita Carrió le inventaron una cuenta en el exterior cuenta en el exterior que después de la elección recién se supo que no existía es decir que a este hombre a Olivera lo afectó durante la elección esa información falsa hicieron campaña con la propia Lilita Carrió le dijeron loca le dijeron que no no se quede los patitos le dijeron hicieron campaña sucia también con el radicalismo en el 2011 con el socialismo que entonces tenía candidato propio Hermes Wiener cuando decían que en la provincia de Santa Fe gobernaba un narco socialismo esas son campañas sucias acá lo que está pasando es que muchos sobre todo los periodistas recordamos cada tanto que quien es candidata a vicepresidenta de la nación Cristina Kirchner ha sido 13 veces procesada la mayoría de las veces por hechos de corrupción salvo en dos casos la firma del memorándum con Irán y la venta de dólar a futuro todos los otros son por corrupción que fue siete veces tiene siete pedidos de detención de prisión preventiva la mayoría también por hechos de corrupción salvo estos dos casos el memorándum con Irán y la venta de dólar al futuro esto no es campaña sucia esta es la verdad más aún es una verdad que nos coloca a la Argentina en una situación única en el mundo porque digamos en el mundo occidental por lo menos pero en el mundo occidental no se puede imaginar una candidata a vicepresidenta con estos antecedentes penales con semejante carga penal sobre sus espaldas nadie se puede imaginar esto en Estados Unidos por ejemplo yo no sé si hay una ley en Estados Unidos que impide que un candidato sea candidato con procesado y con prisión preventiva sin que se pueda ejecutar la prisión preventiva a lo mejor no hay una ley pero por razones éticas ese candidato no sería porque su propio partido le diría váyase a su casa usted no puede ser candidato porque recordemos que Cristina Kirchner no está presa hoy por una sola razón porque tiene fueros del Senado es por la única razón que no está presa entonces me parece que dar 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 vuelta a la realidad y decir que es ella la víctima de una campaña sucia es modificar dos veces la realidad primero porque lo que hacían en campaña sucia eran ellos y yo estoy seguro que si pueden la vuelven a hacer ahora de hecho estuvimos hablando con la ministra Patricia Burlí de esta campaña que le hicieron los ultra acá deformándole el rostro mostrándola como una mujer desubicada y bueno y la ministra reveló acá que ayer le incendiaron los ultra acá la casa a un candidato a diputado de Cambiemos junto por el cambio de Entre Ríos estas son campañas sucias decir que Cristina Kirchner está 13 veces procesada y tiene 7 pedidos de prisión preventiva es decir solo la verdad chao hasta el lunes